No escondas tu dolor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Tenemos este tema de no escondas tu dolor. Ay, para empezar la semana está ideal, ideal para que empieces una buena semana, así que empiezo saludándolos. Me da mucho gusto que estén ya acompañándome aquí, iniciando la semana, iniciándola con mucha energía, iniciándola con mucha pasión, iniciándola y decidiendo, Marisela Moon, la villita de Jalisco, Gus Morny, Maralba, no esconder ese dolor. No se vale que se haga eso a ustedes mismos, porque si bien nos damos cuenta y decimos, es que la vida no es fácil, es que la vida es muy, muy difícil. Good morning también para ti, este, villita. Y así lo mencionamos, lo Rodríguez. Hola, Alberto, y así lo decimos. La vida es difícil, la vida no es sencilla, la vida nos trae muchos momentos, este, complicados. Y sabes qué sucede? Cuando nosotros estamos viviendo momentos de dolor, escondes tu dolor, lo escondes dentro de ti. A ver, no sé si estoy diciendo, no, está bien, está ahí metido, está ahí guardado. ¿Para qué? Para que los demás no se den cuenta de que estás sufriendo, de que estás triste, de que estás lastimado, de que estás lastimado por diferentes circunstancias que nos presenta la vida. Y nada más, Sandra Tricha, hija mía, nada más tú y nada más yo, sabemos en dónde está ese dolor, sabemos en dónde están esas heridas tan vulnerables, lo escondemos. Pero, ¿sabes qué? Paola Alvarado, las únicas personas que podemos hacer que sanen esas heridas, somos nosotros mismos. Nadie más te puede ayudar a sanar más que tú. Bueno, a ver, déjame ponértelo. Ay, es que no, 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 qué cosa maravillosa he vivido yo, qué cosa maravillosa he vivido yo el fin de semana. Y alguien me dijo, a ver, Ana Luz, hablando de los conceptos de los contenidos, un hombre extraordinariamente brillante y hablando de los contenidos. Y me hizo reflexionar muchísimo, de una forma impresionante. Por eso quiero aclarar los conceptos para que luego no nos vayamos a confundir. Cuando te digo que solamente lo puedes sanar tú, me refiero a que puede acompañarte un amigo, tu esposo, tu esposa, marido o marida. O sea, pueden acompañarte tus hijos cuando son adultos, cuando son niños, tus hijos no tienen por qué acompañarte en el dolor. Atención acá. A veces dices, es que mi hija es mi compañera, ay, mi hijo es mi compañero. Y tu hijo tiene ocho años y tu niña tiene nueve años. En una edad, Mercedes Valdés, en que ellos están para jugar, para crecer, para disfrutar lo que la vida les está deparando. Y no para estar acompañando un papá en su dolor, una mamá en su dolor, son niños. Entonces, cuando yo te digo, solamente tú lo puedes sanar, sí, solamente tú. Que te pueda acompañar un amigo, tu tío, tu primo, quien tú quieras. César Gómez, César Gómez, es el César Gómez que yo pienso, eres de la familia. Y ponme pues, me brinco si eres el César Gómez que yo tanto quiero. Entonces, Adriana Llero, la cuestión aquí es la siguiente. Un amigo me puede acompañar, un experto. De hecho, yo les digo mucho, hay que tener cuidado porque a veces queremos acompañar, ayudar, ayudar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y lo hacemos de la forma equivocada, porque solamente te puede ayudar un experto. Pero el experto en tu vida eres tú. En ese sentido me refiero que eres tú el que puede sanarte. Y si bien, déjame decirte, híjole, y tener cuidado con nuestras expresiones, este, Marí Saucedo, tener cuidado con nuestras expresiones. Pero déjame decírtelo, solamente Alex García. Este, solamente como una expresión. Y decimos, Ay, hasta trabajo me cuesta. Esta experiencia me rompió el corazón. Esta experiencia me rompió el corazón. Y como expresión, si lo dices una vez, se me salió lo que quieras, está bien. Pero acuérdate lo que son los programas mentales. Y que si tú estás diciendo, me rompió el corazón, este, el que me despidieran del trabajo, este duelo de que se haya ido la persona que estoy amando. Y no hablo de separación de pareja. Más allá, las personas que estamos amando y que se pueden ir son nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos y que se van a vivir al cielo. A eso me refiero. Y entonces nosotros decimos, Se me rompió el corazón. Y sí, esa es la sensación de tener tu corazón roto. Pero si te estás programando constantemente con eso, créeme que te puedes provocar una enfermedad, que te puedes provocar un infarto. Entonces, estas experiencias de vida en donde sientes tanto dolor, qué difícil, sé que nos cuesta trabajo entregarnos a superar esos momentos tan duros. Y decimos, ¿cómo lo hago? Una de las cosas que yo les comento es, si no cambia la situación. Que además no es la situación, eres tú y soy yo haciendo las cosas de forma inadecuada. Y mira que sé de lo que te estoy hablando. Yo sé hacer las cosas de forma inadecuada. Y entonces necesitamos, como siempre te lo digo, atención acá, cambiarnos, cambiarnos a nosotros mismos. Y sí, déjame decirte, que nadie estamos exentos del dolor. Nadie nos salvamos de que alguna vez en nuestra vida hayamos vivido dolor. Nadie nos escapamos de eso. Y sabemos que este dolor llega a nuestra vida y por supuesto que nosotros no lo pedimos. Lo vivimos, pero no lo pedimos. Y en algunas ocasiones, por eso te digo, no huyas de tu dolor. Lo que haces es justamente esto. Intentas huir, le corres, te pones a hacer diferentes cosas. Mucha actividad, te llenas de actividad, de amigos. Llenas la casa de amigas, de amigos, para no darte cuenta que ese dolor está ahí. Porque piensas que metiéndote a tanto movimiento vas a poder normalicia. Evitar ese dolor que están viviendo. Y no es así. Cuanto más, ¿cómo te diré? Cuanto más nosotros escondamos nuestro dolor. Escúchame, atención acá. Cuanto más escondamos nuestro dolor, más poder va a tener Eliseo sobre nosotros. Más poder va a tener sobre nosotros. Esconder tu dolor, más poder tiene sobre ti. Por eso llevas una vida insatisfactoria. Por eso te enfermas. Por ese dolor que quieres negar y que quieres escapar. Y te pones a trabajar muchísimo, te decía yo. ¿Cómo le hago para escapar del dolor? Ya que me empiezo a despenar es que ya me emocioné. ¿Cómo le haces para escapar del dolor? Te decía, ¿para qué te lo cheques? Te llenas de actividades. Te distraes con los amigos. Te llenas de trabajo. Te vas a dar curso a México para... Para distraer todo el dolor. Oigan, déjenme saludar y darle las gracias. Marisela, estamos hablando... Si bien entendí, Marisela es que estaba muy metida en el tema. Dice Marisela, yo quiero esa blusa. Marisela, preciosa esa blusa, yo la quiero. Es vestido. Es vestido, más lo vas a querer. Más lo vas a querer. Y alguien me decía... Geo, buenísimos días, gran ser humano. Se ve radiante. Gracias por todo. La quiero muchísimo. Gracias también a ti, Geo. Vamos a ser felices. Ya vamos a ser felices para siempre. Yasmín, ya la... Hombre, Yasmín, nos vemos el sábado en la Ciudad de México. Recuerden, yo estoy de mi lado. Autoestima y PNL. ¿Cómo tener esa personalidad de poder? ¿Cómo vivir en mis recursos? Eliminar esa baja autoestima que tanto daño te ha hecho. Este curso de Yo estoy de mi lado. Autoestima y PNL. Es el 29 de julio de 10 a 17 horas en la Ciudad de México. Se puso ese horario tan cómodo para que vayan de Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, de donde quieran. Aquí ya Matze está poniéndonos la información aquí en el muro y también le está poniendo Maru. De hecho, estoy viendo que termina la pre-venta, o sea, termina el precio de promoción para que aproveches. Y además, al inscribirte, te estoy regalando mi curso Empoderamiento Mental Online, que trae unos temas impresionantes. El mapa del tesoro, cómo conectar con otra persona sin ni siquiera hablarle por teléfono. De esas conexiones maravillosas. Este, hombre, es que me acordé de, me acordé de mi maravillosa conexión. Estaba hablando con mi sol y decíamos eso, que como muchas veces, y esto se logra cuando te empoderas mentalmente, cómo te conectas energéticamente con la gente que estás amando, que puede ser tu familia, tus hermanos. Y bueno, pues en el caso de los hijos, ni les digo. Bien, entonces, no escondas tu dolor. Y cuando digo no escondas, para los que saben PNL, estoy dando información, no estoy programando. Porque luego mis alumnos dicen, maestra, está programando. Es una información. David Rojas. Salvador Hernández, no me has dicho si te voy a ver en México. Les digo que me encantan porque me dicen, este, ahora estás en Yautepec de trabajo. Pues ya, el sábado te vas para, para México. Bien. ¿Qué hacemos con nuestro dolor? Al esconder nuestro dolor, pones esa falsa sonrisa de estoy bien, de aquí no pasa nada, yo estoy más allá del bien y el mal. ¿Qué otras cosas estás haciendo para tapar tu dolor? Y que además lo quieres tapar ante ti mismo. Les ha pasado, Ustokia, que no le damos a las cosas su justa medida. Y por muchos obstáculos que quieras. ¡Ay, perfecto, Salvador! Ahí estaré el sábado. Qué bueno, qué bueno que estés ahí conmigo, Salvador, me va a dar mucho gusto saludarte. ¿Cuál es la cuestión aquí que te estoy diciendo? Le pones un obstáculo al dolor para que no salga. Le pones otro obstáculo para que no duela, valga la media redundancia. Le pones obstáculos para que no te lastime. Y no quieres conectar con ese dolor, mi vida, porque crees que te va a, ¿cómo te diré? Ay, es que no quiero utilizar la palabra doler, pero déjenme soltarlo así. No quieres conectar con ese dolor porque tienes miedo a lo que vas a sentir, porque tienes miedo a lo que vas a vivir y tienes miedo a lo que te va a pasar. Y yo te digo, sé amoroso contigo, sé comprensiva contigo y deja que ese dolor duela. ¿Cómo no te va a doler que tu hijo esté enfermo? ¿Cómo no te va a doler dejar esa ciudad que tanto amabas y tenerte que ir? ¿Cómo no me va a doler que se muera la gente que estoy amando? Claro que me va a doler y me va a doler muchísimo. ¿Y qué hacemos? Tuve la vida con filosofía y tienes que ser fuerte. Sí, voy a ser fuerte. Sin embargo, como les decimos en Gestalt, es importante tocar esas emociones. Si tú no tocas, Josefina Sánchez, esa emoción de dolor, nos vamos a enfermar. Y entonces mandamos esas emociones al cuerpo. Y nosotros no queremos aceptar el dolor. Y déjame decirte algo que a mí no me gustó, no me gustó darme cuenta. Pero quieras o no quieras, el dolor forma parte de la vida. ¡Qué feo es que duela! ¡Qué feo es que duela algo! Sí, se siente muy feo, yo los entiendo. Pero esto que te digo forma parte de la vida. No te lo digo como filosofía, ya saben que no es como filosofía. Es una cuestión... A ver, ahorita piensa. Piense, ya saben que me gusta mucho que participen. Ahí pónganme. La pregunta es, ¿ha habido dolor en tu vida? Y pónganme sí. No. Alguien que me diga, en mi vida no ha habido dolor. Pero ni un dolor de cabeza, maestra. A ver, pónganme ahí. Pónganme ahí si en su vida, en algún momento, ha habido dolor. ¿Puede ser un momento? ¿Puede ser? ¿Tres eventos? Adriana... No, 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 Adriana. Pero tú eres una resiliente impresionante. Adriana dice que mucho. Jasmine dice que sí. Fabiola dice que sí. Maxi dice que sí, que mucho. Mari Mercado dice que sí. Salvador dice, claro que sí. Geo que sí. Jorge que sí. Y la maestra Ana. También ha habido dolor en mi vida. Cada tercer, cada tercer día hay dolor en mi vida. Y sin embargo, ahorita que dije, oigan, gracias, me encanta. Me encanta hacer las preguntas y que participen. Y que se den cuenta, este, que sí, que todos hemos sufrido. Y creo que, este, ay, Rosalena, que todos hemos tenido circunstancias. Y que a veces, Sandra Tricha, hija mía, este, lo prolongamos y lo prolongamos. Y esto es justamente de lo que se trata el día de hoy de esta, de este tema. ¿Qué vamos, qué vamos a hacer? Acepto, acepto que el dolor forma parte de la vida. Acepto que ahorita hay dolor en mi vida. Si es que hay dolor en tu vida, si no, pues tampoco le vamos ahí ya a imponer. Pero, ¿qué hacer? Jamás ocultar tu dolor. Jamás ocultar tu dolor. Ni ante ti, ni ante los demás. Si tú quieres hablar con alguien de algo que te duele, hazlo. Ayer yo, ayer o antes, uno de estos días, el fin de semana, traí una situación muy complicada. Este, que además yo compliqué. En el agobio, en el estrés, en muchas cosas, lastimé a alguien que estoy amando. Y entonces, buscas con quién hablar. Pero yo no soy de hablar con toda la familia. Yo no soy de hablar con todas las vecinas. Yo no soy de hablar con todos los compañeros en la empresa. Miren, ay, me encanta. Yo no sé qué estilo seas, ¿no? Este fin de semana, mi hijo estuvo muy enfermo. Lo tuve que llevar al hospital. Y entonces, todas mis vecinas, le hablé a mis compañeros del trabajo. Le dije a toda mi familia. Este fin de semana, tuve una discusión muy fuerte, muy, muy fuerte, con mi hermana. Impresionante la discusión. ¿Cuál es tu estilo? Es lo que te estoy preguntando. Por eso te estoy poniendo estos ejemplos. Porque luego me dicen, maestra, llevó a su hijo al hospital. ¿Cómo sigue su hijo? No, 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 nada más te estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Maestra, ya se reconcilió con su hermana. Porque como dijo que se había peleado, te estoy poniendo ejemplos. ¿Qué pudo haber pasado este fin de semana? ¿Y cuál es tu forma de ser? Que se entera toda la gente. Ojalá un amigo y platico. O platico con mi hermana. Tu estilo es el que tú quieras. El que tú quieras. Pero que aprendas a reconocer ese dolor. A hablarlo con alguien. Y si es con un asesor, un terapeuta, mucho mejor. Y que yo les digo mucho, voltea, voltea a ver esa gente que nos da muestras de vida, Fabiola, nos da muestras de vida. Y que los ves con un dolor en el alma. Y que viven, ¿de qué te estoy hablando? De gente que vive con ese dolor. La gente que se le murió un hijo. Cuando tienes la vivencia de que una hija, de que un hijo se vaya a vivir al cielo. No, 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 no. O sea, si hay alguien aquí del grupo que haya tenido esa experiencia, saben a lo que me refiero. Por eso cuando yo digo, es que tengo mucho dolor, porque me quedo riendo del trabajo. Sí, pero trabajos hay muchos. Y esas personas que tienen enfermedades físicas, que todo el día la pasan en un grito. Y que todavía llegas tú, ¿cómo estás? Y te dicen, bien. Y tú las ves con aquel dolor corporal de cabeza a pies. Y te dicen, bien. Y a ti, te duele un callo y se tienen que enterar las vecinas, los compañeros de la escuela, del trabajo, de todo el mundo que se entere que te duele un callo. A ver, ¿qué dices, Fabiola? Yo con alguien especial, Adriana, busco textos, videos. Gladys, este... Hola, hola, Leo. Te abrazo con mucho cariño. Sí, buscamos diferentes maneras al reconocer mi dolor y buscar la forma de salir de este dolor. Porque sí es cierto, hay gente muy exagerada que su dolor, su pena, es la más, la más grande del mundo. No se trata de que le restes a tu dolor. Tu dolor es tu dolor. Así es el callo del que estamos hablando. Es tu dolor. Es el que hago yo con mi dolor. Hola, Gladys. Y yo les he hablado acerca de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esa capacidad que tiene la gente para bajo circunstancias muy dolorosas, traumáticas, y sale adelante. Y yo te lo he dicho, tú eres resiliente, yo también, pero no nos hemos dado cuenta de cómo tenemos tantos recursos y que hemos salido adelante. Piensa en esto que estoy diciéndote, y me encantó, me encantó algo que leí y que te lo quiero compartir, que dice, en el mundo hay mucho dolor, sí, pero también en el mundo hay mucha gente que ha sabido salir de ese dolor. Por lo tanto, no es ignorar lo que siento, es más bien atravesarlo, tomar esta lección de vida que no me gusta, que no te la deseo, que no la deseo para mí, ni para la gente que estoy amando. Claro que no lo deseo para nadie. Oye, sin embargo, es algo que está aquí y está en la vida. Y a veces algo nos manotea, nos pega con tanta intensidad que dices, esto sí no lo aguanto. Miren, hasta como decimos, toco madera, es que no quiero volver a atravesar algo así, ustedes tampoco. Pero si alguien está atravesando dolor en estos momentos, recuerden que lo que hacemos es, tomo mi dolor, contacto mi dolor, hablo con alguien, voy con alguien, pero lo que debo evitar a toda costa, Adriana, es esconderlo. Y decir que aquí no pasa nada, porque entonces sí te puedes enfermar. Y lo que queremos en Aprendiendo a Vivir es nuestra salud mental y emocional. Fíjense que a mí, yo pienso mucho la importancia de estar trabajando nuestras emociones para tener salud física. Me despido de ustedes a las 12 del día, ya saben que tengo el programa en PNLTV.com, 12 del día nos vemos. Les voy a estar hablando de un tema que me preguntó, ¿existe la felicidad? A las 12 del día, PNLTV.com, en Conversando con Ana Luz. Y bueno, el gran evento que tenemos este mes, yo estoy de mi lado, Autoestima y PNL en la Ciudad de México, 29 de julio, de 10 a 17 horas. Compártelo esta información a la gente que vive en México, en Puebla, Tlaxcala, Morelos, a toda la gente, e incluso va una gente de Veracruz. Que no vayan los de Tepic, que no vayan los estados cerca de Colima, de donde quieran, es más, de Mexicali y Quintana Roo. De donde ustedes quieran, pueden ir. Es, la información, perdón, está aquí en el muro, ya al inscribirte te vamos a dar. Es más, ya métete, métete, porque en cuanto entras, inmediatamente se te da tu curso Empoderamiento Mental Online. Eso, claro que, pues, supuesto no tiene ningún costo. Van también ya gente de Aguascalientes, este, no leo, por el momento no creo hacerlo en Guadalajara. De hecho, Leo, qué bueno fue usted, primera vez que se presenta en la Ciudad de México, ha sido un curso muy exitoso en otros países. Y este año no se vuelve a presentar en la Ciudad de México, porque los dos, ay, luego que venga, ay, el mes que entra, no. Viene un evento muy grande en el que voy a estar metida como 20 días. Este, sí, sí, pueden ir de todo, de todo México. Y, Leo, no sé si aquí en Guadalajara lo vaya a hacer, estoy dudándolo mucho, porque me entusiasman para hacerlo y, este, traigo muchas fechas ocupadas. Pero, bueno, los espero este sábado 29 de julio. Yo estoy de mi lado, te estoy en mi PNL, los voy a abrazar, los voy a ver. Mucha gente, fíjense qué lindo, de Aprendiendo a Vivir, o gente que ha comprado mis cursos, o gente que está, este, cómo les diré, con la que yo he tenido contacto. Finalmente nos vamos a poder conocer, sacar la famosa selfie, como decimos, abrazar. Y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto, que podamos coincidir, que la lista de personas que hay inscritas, Rizazán se conoce con Diana, Diana se conoce conmigo, Keo se conoce con, más, no sé, por ponerte ejemplos, va a estar aquí Salvador, que también es nuestro amigo. Imagínate cuánta gente nos vamos a encontrar en la Ciudad de México, que finalmente podamos vernos allá, abrazarnos y decirnos a los ojos, te veo, te veo. Sí, Fabiola, este, estas instalaciones, bueno, pues es que andamos en todos lados, pero sí, sí, paso tiempo en, en Guadalajara. Oye, este, Gina Beltrán, qué bueno saludarte, Camila Maciel, te abrazo, hija, te abrazo con mucho, muchísimo cariño, muchísimo amor, sabes lo que te quiero. Y bueno, nos vemos entonces el día 29 de julio, este, y sí, también va May, y no, si les digo que va mucha gente que, este, nos vamos a encontrar ahí para darnos un gran abrazo. Yasmín, que también es del grupo de aquí de Aprendiendo a, a vivir, sí, ay, qué bonito, miren lo que dice Yasmín, es conocer a nuestra familia de Aprendiendo a Vivir. Entonces, pues sí, vamos ahí a darnos un abrazo, todos, vaya, vaya mucha gente, o recomiéndenle, hola, Saracho, recomiéndole a los demás que estén con nosotros. Y yo me despido, porque tengo programa al rato, los abrazo, los veo, y recuerda, recuerda, no ocultes tu dolor, contacta con ese dolor, y libéralo, y a lo que sigue. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos, recuerden que tienen una cita conmigo a las 10, y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios te sostenga en la palma de su mano.